Tenemos que empezar a que la decencia se ponga de moda y que los que dirigen este ministerio público que se convirtió en una cloaca empiecen a respetar a sus mandantes, que estos de verdad representen al pueblo paraguayo. Y hoy aquí, unos cuantos y unos muchos, la calidad es impresionante. Ciudadanos que están pidiendo que este sinvergüenza realmente salga de esta fiscalía. Y que afronte su proceso sin sus fueros y sin estar digitando ahí a los demás corruptos. ¡Corruptos! 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 ¡Este es el pueblo! ¡Este es el pueblo, señores!